Ya no te dio tiempo de maquillarte. Ok. Se acabó. Pero nunca probé mi micrófono. Ya regresamos. Ellos fueron los Blackies. No me acuerdo cómo se hicieron, pero eso. Pero ya regresamos, ya tomamos un poquito de aire, porque yo estoy todavía súper acelerado. Pero ya estamos muy contentos el día de hoy con nuestra primera entrevista. ¿Por qué? Porque además de que tenemos invitada, una de las dos razones por las que yo me siento como en casa en el foro Shakespeare se encuentra el día de hoy aquí a mi izquierda. La otra razón es un poco cotizada y no ha querido venir a ver it. A ver, ¿eh? ¿Estás oyendo? Pero bueno, aquí está Verónica Barba, que es una de las razones por las cuales nos sentimos como en casa cuando vamos al foro Shakespeare. Muchas gracias. Gracias. Pero además estoy impresionado y muero de ganas de verte en el escenario, mi querida Verónica. Hoy nos vienes a platicar sobre... Háblame como la lluvia y déjame escuchar. Así es. Es una... Yo estoy muy contenta. Estoy muy contenta primero por estar aquí. Les agradezco mucho que abran estos espacios al teatro, porque hace muchísima falta que se difunda. Hablando un poco como del lado del foro, nos encanta que vayas tú especialmente. Ay, gracias. No te hemos visto mucho por allá. Pero sí, es muy padre tener ese compromiso por parte de los medios y esa... Pues como... O sea, es como si nos acompañaran, ¿no? En el camino. Sí. Entonces nos da mucho gusto y siempre que vayan estarán súper bien recibidos. Y bueno, especialmente hoy también estoy muy contenta porque estamos por estrenar. Hoy estrenamos. Es un reestreno. Háblame como la lluvia y déjame escuchar. Es una obra de Tennessee Williams que ya estuvo dos temporadas en el foro Shakespeare. Ok. Hoy se estrena la tercera temporada. La verdad es que las temporadas pasadas tuvo una muy buena aceptación por parte del público. Es un texto pues muy poderoso, muy complejo, pero pues es un texto que es garantía, ¿no? O sea, la obra la dirige Viviana Armas, que es una chava que también tiene muchísimas capacidades y que hace, ahora que lo viví ya como actriz con ella, pues que hace que los actores entren en una confianza, en un círculo de confianza muy padre que te permite crear, ¿no? Y que te da mucha libertad. Y la productora es Aline Ross, que también es actriz de la obra. Ahora, de hecho, Aline y una servidora alternamos durante la temporada. La temporada va a ser de dos meses. Ah, no, perdón, de octubre, octubre. Los viernes de octubre todavía no sabemos, todavía no sabemos qué va a suceder después. Pero hasta ahora tenemos los viernes de octubre en el espacio urgente 1 del foro Shakespeare a las 7 de la noche. Y alternamos Aline y yo, el personaje de ella, que está muy interesante que los personajes no tienen nombre. Son ella y él. O sea, puede ser cualquier ella y cualquier él. Y el personaje masculino lo alternan mis dos compañeros Gabriel Esparza y Rafael Herrera. Esta obra, la traducción y la adaptación la hizo Roberto García, que también es actor y estuvo en la primera temporada. Ok. Y en la segunda. Y pues, nada, estrenamos hoy. Los nervios, ¿no? ¿Y qué nos puedes contar un poquito sobre la historia? Pues, es una historia que habla de una pareja. Pensamos que es un matrimonio, aunque nunca se dice. Pensamos que es un matrimonio porque, pues, está situada en los años 50's, en Manhattan, en Nueva York. Es una pareja que suponemos que fue feliz en algún momento de la vida. Pero él tiene un problema de adicción al alcohol. Es alcohólico. Sí. Y entonces, pues, la anécdota como tal de la obra se sitúa en un momento de la vida en la que ellos ya tienen una relación desgastada. Tienen una relación de codependencia. Ok. Y, bueno, ya esas dos palabras suenan muy ligeras, pero tienen mucho peso, ¿no? No, cual ligeras. O sea, ya cuando habla. Sí, sí. Sí, porque además, yo siempre he pensado que para que llegue a darse una situación así, ambas personalidades tienen que haber sufrido ya serias cosas antes, durante la relación y quizá antes, para que puedan haber llegado a ese momento. Sí, no. Es una relación, ya ni siquiera es una relación de choque, ¿sabes? O sea, necesariamente o habitualmente, porque creo que cuando las relaciones empiezan a entrar en una cosa desagradable, pues, la cosa es que se pelean, se pelean, se pelean. Y mientras haya dos para pelearse, dicen que todavía hay algo, pero esta relación de háblame como la lluvia y déjame escuchar, es un, creo que toma a la pareja en un momento en el que sí, hay ciertos todavía fricciones, pero ya hay muchísimo desgaste, muchísima amargura, apatía por la vida, por la relación, temor a la vida, ¿no? Que es también lo que te genera una relación que va mermando, que se va mermando tu autoestima y tus ganas de, ¿qué más, no? Y hay un momento en la obra en la que una de las partes de la pareja pretende tomar una decisión, y ese es el chiste que es el real, ¿no? Porque, ¿qué sucede en ese punto de la relación en la que alguna de las dos partes quiere tomar una decisión? ¿Y qué pasa? ¿Se puede, no se puede? ¿Qué tan fácil o tan difícil es? ¿Qué haces después de tomar una decisión con la vida que tienes en las manos, no? Porque hemos hablado en los trabajos de mesa con Viviana y los chicos y de, ok, vamos a suponer que tomas una decisión, pero después, ¿qué haces con tu vida, no? Y esto es lo padre de la obra, porque, y es lo padre del teatro en general, ¿no? Porque te permite, pues, ver en la historia de alguien más algo que también puede estar bien hecho. Que puede sucederte, ¿no? Sí, o sea, porque muchos, hemos hablado, puede ser una relación. Medir el agua, ¿no? Ajá. Puede ser una situación de pareja que creo que sí todos hemos tenido amores tormentosos. Entonces, puedo jurar, podría jurar que toda la gente que hace teatro a lo ha tenido, si no, ya tengalo, porque si no, ¿qué va a contar? No, o sea, esas situaciones se dan, ¿no? O sea, todos nos hemos enamorado de alguna manera. Y hemos estado en relaciones que quizá no sean las más indicadas. Pero no solo con amor, o sea, de pronto, en el trabajo, ¿no? En amistades, que dices, esto ya no es lo que era, ya no es lo que quiero, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? Ajá. Una vez una persona me decía, una mujer me decía, una mujer heterosexual, me decía, es que con esta chava ya nada más me falta... Ajá. ¿Lo puedo decir? Sí. O sea, con esta chava ya nada más me falta tener onda, o sea, tener sexo, así porque nuestra relación ya es como de pareja, ¿qué onda, no? Entonces, o sea, no solo es el amor, son muchas situaciones en la vida que se nos van presentando y decir, a ver, primero darse cuenta que tienes una relación que ya no te parece. Ajá. Cuando es de codependencia es mucho más difícil porque sientes que si te vas, la otra persona le va a dar algo, o si te vas de una chamba, ¿qué van a hacer sin mí, no? O sea, y después cuando toman la decisión es, bueno, ok, ya, tomé la decisión y ahora ¿qué hago con el resto de mi vida? Sí. Joder. Oye, a ver, entonces recuérdanos horarios, por favor, hoy ya están llenos, afortunadamente. Hoy, afortunadamente, muchas gracias a todos los que han apostado por nosotros, ya la función de hoy está llena, los horarios son todos los viernes de octubre a las 7 de la noche en el espacio urgente 1 del foro Shakespeare, que está en Zamora número 7, y ya, no, está a una cuadra del metro Chapultepec, eso es súper, súper importante decir porque puede llegar muy fácil, parece mentira, la gente le tiene miedo a la condesa, pero si vienes en metro puedes bajarte en Chapultepec y está a la vuelta, y si vienes en coche puedes entrar por el circuito, por Nuevo León, por Álvaro Obregón, o sea, hay muchas maneras de entrar. Oye, pues qué bueno que se llenó el estreno, porque a las 7, pues de repente, sí nos da tiempo salir corriendo de la oficina a las 6 de la tarde, algunos, sí, porque además las vías de acceso al foro están muy fáciles. Pero, pues, algo más que quieras agregar, sabemos que tienes que ir corriendo a otro lado. No, yo estoy encantada de la vida aquí. Pues nada más repetir que estoy muy contenta de trabajar con Viviana Armas, que es la directora del proyecto, con Aline Ross, que es la productora y actriz que, con quien alterno, y con los chicos, así con la parte masculina, de, son Rafael Herrera y Gabriel Esparza, se me iba a olvidar tu nombre, Gabriel, y mira que hoy nos vamos a ver y a sentir. Ah, yo pensé que estaba grabando bien. No, me estoy hablando a la cámara. A la cámara yo. O sea, una que tratas a su trabajo. Muy bien, ¿eh? Qué dominio de la cámara tienes tú, pero qué hora. Y los invitamos, los invitamos, este, es una hora que quizá pueda parecer, este, difícil de llegar, pero, mira, yo creo que todo, o sea, que eres poder, de verdad, te lo dice una persona que convive todos los días con gente, que hace circo, maroma y teatro para hacer lo que quiere hacer, o sea, la vida de los actores y de los productores y de toda la gente de teatro en general, como de todos, ¿no? O sea, tampoco es exclusivo, pero, pues, querer es poder, y de verdad, hay una frase que me encanta, que se la debo a un director de teatro que quiero mucho, que le mando un saludo, se llama Jorge del Río, que dice, elegir es renunciar. Entonces, pues, sí, ¿no? Si eliges ir al teatro a las siete de la noche, quizá debas renunciar ese día a algo, ¿no? Pero vale mucho la pena, la obra vale mucho la pena, no es porque yo esté en el proyecto, el teatro vale mucho la pena, los esperamos todos los viernes a las siete de la noche, para que vean, háblame como la lluvia y déjame escuchar. Sí, pues yo tendré que esperar dos semanas para, porque quiero verte, no conozco el trabajo de Aline, pero obviamente, pues, quiero verte. Sí, los esperamos, vayan a todas las funciones, vayan a verlos a las dos y a los dos. Oye, ¿no hemos dicho algo súper importante? Esta obra es de Tennessee Williams. Sí, lo dije hasta el principio. Ah, ya lo dije. Sí, sí, pero qué bueno que lo repite. Sí, porque es muy importante. Sí, 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 porque sus personajes, quienes conozcan su trabajo, son complejos, así como somos en la vida real, ¿no? Son complejos. Bueno, yo no. Pero hoy tienen que extender su temporada por lo menos a la primera semana de noviembre que vamos a ser los aliados de Freud. Sí, sí, espero que se pueda, yo, depende de la producción. Oye, espérame, espérame, antes de que me maten mi directora y mi productora. ¿Qué pasa? No hemos dicho en las redes sociales de la compañía. No, eso sí nos lo han dicho. Este, pues, es que no me acuerdo. En Facebook están como Compañía de Teatro La Nave. Como Compañía de Teatro La Nave y en Twitter estamos como La Nave. No sé, en Twitter no los encontré, pero en Facebook. La Nave del Olvido, no. Espérame, no, no, porque de verdad me matan, o sea, fíjense. Bueno, pero mientras encuentran el Twitter, en Facebook es Compañía de Teatro La Nave. Por ahí ya los hemos etiquetado en Facebook, pero vamos a estarles recordando las redes sociales para que estén ahí pendientes de todas las publicaciones. Para que sepan si nos extendemos, no nos extendemos, y si no, pues para que corran en octubre. Este, pero bueno. Sí, porque ¿qué van a hacer las cuatro viernes, entonces? Cinco. Ah, ok. Cinco porque octubre tiene cinco semanas. Treinta y, bueno, sí. Treinta y diez. Órale. Ay, arroba, fíjate, aquí está ya. Ajá. Aquí está ya. Arroba La Nave. ¿Todo junto? Sí, con minúsculas. Arroba La Nave. Arroba La Nave. En Twitter. Y en Facebook como compañía de Teatro La Nave. ¿Costo? ¿Ciento ochenta pesos? Ciento ochenta pesos. ¿Ciento ochenta pesos te gastas en tontería y media? Pero otras cosas. Oye, los cigarros cuestan cincuenta pesos. Sí. Dos cajetillas menos, su salud, se los va a agradecer. Bueno, tres cajetillas y cachito. Este, y ahí los esperamos. Pero, pues muchas gracias. Te deseamos todo el éxito que seguramente vas a tener hoy por la noche. Muchas gracias. Durante toda la temporada y pues por ahí nos estamos viendo. Los siguientes viernes. Muchas gracias por tu visita. Me hiciste muy feliz el día de hoy. Gracias. Ahora ya corre a donde tengas que correr. ¡Ja, ja, ja, ja! Muchas gracias. Vámonos con el siguiente corte musical. Esto, si no me equivoco, es por cuentas de Arcade Fire. Se llama Sprawl 2. O Mountains, Beyond Mountains. Y regresamos. Ya no se acuerda, chicos. O algo así. No he ni prendido la computadora. Perdónenme ustedes. Ya estamos en Periscope, pero los pases para la llamada los vamos a dar en el último bloque para que nos acompañen en todo el programa. Ajá, sí. ¿Oye también te puedo dejar pases? Ay, pues sí, pero... ¿No? O sea, tú y Adrit son bien cotizados. No, para que vayan a ver este Hablamico de la Lluvia para la tercera, para la segunda o tercera función, las que quieran, o sea, el viernes que entra o dentro de 15 días, podemos dejar unos pasecitos, dejamos dos pases, dos pases dobles. Ok. Ah, muy bien. Ahí está. Entonces, dos pases dobles para la función del próximo viernes o del siguiente. Vamos a decidir. Depende, porque nosotros que nos va a ver, entonces... No, vayan a ver a Lynn, vayan a ver a Lynn. Ah, entonces lo vamos para el siguiente viernes. Vayan a ver, bueno. El siguiente viernes. Ok, pues estén pendientes de las redes para que se lleven estos pases dobles, para que vean. Háblame como la lluvia y déjame escuchar. Vámonos con el corte musical y regresamos ya, supongo yo, a la segunda entrevista. Creo que sí. Si no, con información. A ver. Gracias. Ah, todavía no hay información. Ah, todavía no hay información. Bueno, pero información. Con información, seguramente. Esto es Inexplicación a través de Vive Radio, Vive la Vida. Vive la Música. Vive Radio.